Está más gratis El vino Pasión de multitudes me rescata Que andar tomando Esa sustancia que me mata Gracias al vino De la sustancia Yo me olvido Yo me olvido Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tan poco Menos tan poco Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tan poco Menos tan poco Otra vez Música Hoy me ves Todo roto y arreglado Hoy me ves Con el corazón lastimado Porque cuando iba a tu casa Buscarte Todo mal Tus amigos me pidieron Pa' la cerveza A mí Que soy cabeza Yo Que soy polenta Les dije que no Y la catanga Se me armó Y ahí no más Yo me plante Y un arreglo a todo Les pegué Les demostré Que me la aguanto Quiero comer Como en un banco Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Jajajajaja No más Gracias Música Colombiana Para bailar Hasta las 6 de la mañana Con tu hermana Música Y la guitarra borracha De Richard Borracho Y amanecido Borracho Y amanecido Por las calles Voy perdido Hecho el hacha Y arruinado Hecho el hacha Y arruinado Suavemente Voy cantando Y mi mujer Con un palo Me espera en la puerta Y me dice Te estoy esperando Yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer Ay que pedo tengo Música No puedo caminar Música De tanto jalar Música Estoy recantina No tengo vitamina Música Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila pila Me compro una bolsa Y estoy pila pila Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila pila Me compro una bolsa Y estoy pila pila Levantando las manos los gavilanes Y dice, te recabió, te recabió Que yo sea el más gavilán Y a tu chica hasta que a bailar A ella le gusta la picadura Yo soy el dengue que la vacuna A ella le gusta la picadura Yo soy el dengue que la vacuna Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos si cabe, mi picadura Oye Luquitas, nos acordamos de ti Y sabemos que te recabemos, otra vez Otra vez, jamás gratis Hoy, que tengo el corazón, partido en mil pedazos Te robaste a mi amor, te marchaste de mi lado Hoy, para poderte recordar, me fumo un alto falso Que me hace flachar Que te tengo en mis brazos Y en esta esquina Solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Que solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Para olvidar a mi amor Me delirio en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Para olvidar a mi amor Me delirio en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Otra vez Otra vez Con rellevas el ator Y te va a matar a ti Te querés matar Te querés matar Suena la guachara Que se llama Rod y el acordeón Suena la guachara Que se llama Rod y el acordeón Levantando la mano Así bailando como yo Levantando la mano Así bailando como yo Suena la guachara Con su ritmo sin igual Suena la timbal Estalla por la orilla del mar Las negras se menean Y no paran de bailar Y suena mi acordeón Cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa Las negras mallas Cumbia en la playa Se te ve la raya Cumbia Pura cumbia 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 Te querés matar Te querés matar Suena la guachara El llamador Y el acordeón Suena la guachara El llamador Y el acordeón Levantando la mano Así bailando como yo Levantando la mano Así bailando como yo Suena la guachara Suena la guachara Con su ritmo sin igual Suena la timbal Estalla por la orilla del mar Las negras se menean Y no paran de bailar Y suena mi acordeón Cuando todo va a comenzar De Monterrey Y Argentina Como si estuviéramos en Colombia Cumbia mi tierra Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi bella arenosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi bella arenosa Bailen cumbia Cumbianeros Que llegó el fumanchero Fumanchando de la cabeza Empinando una cerveza Nos brinda el indio Fumanchero Que estamos hechos Unos picholeros El fumanchero Canta una cumbia Soy fumanchero Y canto mi cumbia Yo tomo vino Y con cerveza Quiero bajar Esta locura De mi cabeza No puedo sacar Y dice Otra vez Otra vez ¡Guape! 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 Quiero bajarme Quiero bajarme Y no saben cómo hacer Porque este pibito No va a correr Me miras en la tele Te quieres matar La envidia te mata Me quieres llevar Por ser un pibito, bien cumbiambero, que subís a tu patrullero ¡Anti! Porque si un negro corre dicen que se robó, vamos a llevarlo preso que algo se apañó Si un cheto lo hace, no loco, ese pibe lo robó ¡Anti! Si un negro corre dicen que se robó, vamos a llevarlo preso que algo se apañó Si un cheto lo hace, no loco, ese pibe lo robó ¡Anti! ¡Guami! 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 ¡Ajá! Con que sos un pibito chorro ¡Guami! ¡Guami! Tus antecedentes no te ayudan ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Guami! ¡Guami! ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que reflejar A un cheto vamos a matar ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos que no es un cheto Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que reflejar A un cheto vamos a matar La locura es un cheto que no es un cheto La locura es un cheto que solo un loco conoce Eso un cheto lo desconoce Levanten las manos que no es un cheto Me siento morir Estoy mareado Yo quiero vivir Anestesiado ¡Volvete a los chudas! Te estoy tomando Tengo un bajón Deja se fue y solo me dejó Te estoy tomando Y la alegría Porque se fue con un cheto Y se marchó Y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mí Por ser un cheto vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Con todas tus pastillas Las palmas de todos los negros arriba Se hacen jirperos Bien sabe Que a las chetas le recabe Salir con un pibre cumbiero Y cuando el cheto duerme Le rompan el agujero Su freche Su freche Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced Y la chiquita Su freche Tom Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced Y la chiquita Alza la mano Si no quieres bailar Alza la mano Alza la mano Si quieres o manchar Alza la mano Vamos los pibes Vamos los pibes Alza la mano Alza la mano Si quieres o manchar Alza la mano Si se la chica Ay Dama gratis va a tocar Las chicas a menear Moviendo el culito El culito Dama gratis va a tocar Las chicas a menear Moviendo el culito El culito Vamos los pibes Menea la cola Menea la cola Alza la mano Alza la mano Alza la mano Penea la cola, penea la cola Alza la mano, penea la cola Penea la cola, penea la cola Narigón, narigón Tienes que dejar de tomar Narigón, narigón El piperón no tiene más Que envidia que me da Porque yo no puedo tomar como vos Con esa trompa de elefante No hay sustancia que a vos te aguante Narigón, narigón Conmigo no tomas más Narigón, narigón Porque todo te tomas Narigón, narigón Conmigo no tomas más Narigón, narigón Porque todo te tomas Oye, lezano Ahí viene el narigón Y se toma todo Decime el que me quieres Decime que me gusta No te hagas la difícil Si vos sos a la duta Decime que me quieres No te hagas la coqueta Si soy tuya la compraste No te hiciste la feta Decime que me quieres Decime que me gusta No te hagas la feta No te hagas la difícil Vos sos a la duta Vos sos a la duta Pero ya que tú estás La duta Siempre bailando sola No te quieren por tus violas Te quieren por tirago más Pero mira la duta Que tú estás Siempre bailando sola No te quieren por tus violas Te quieren por tirago más Y nuevamente Estamos gratis Otra vez Estamos gratis Tu bailas de mini banda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo hacen por dinero Solo lo hacen por placer Laura Siempre cuando bailas A ti se te ve la tanga Y de lo rápida que sos O te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y le das Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante Pa' atrás Pa' delante Pa' atrás Pa' delante Y pa' atrás Pa' delante Y para atrás Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo y pa' abajo Y las para atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Para adelante y para atrás Otra vez Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Quiero que todos se motinen Levanten bien las manos Que se pongan a gritar Los guardias y refugiados De esta prisión Oh, oh, oh De esta prisión Oh, oh, oh A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero Señor carcelero Déjeme salir Señor carcelero Déjeme salir A mí no me importa morir A mí no me importa morir A mí no me importa morir Mira como está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira como está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire ¡Vámonos, pibes! Agarrando y las chicas entregando Mira como está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira como está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire La piba moviendo culito Bailando este huevo meneadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver como menea en este cajo Y que la bagancia me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Y que levanten las manos en el aire Y que bajen la cabeza Ni bailan de tanga Dando un café y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver como menea en este cajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver como menea en este cajo Y ahora levantando las manos Porque no nos vamos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! Amigos, estudiantes Se la voy a gritar Cómo se toca la cumbre Y cómo tienen que tocar Que me dicen Que andan laburando O vangas de gilero Se la pasan gilereando Y muchos dicen Que viven Y que yo moriré Que mira lo lejano No está más en la TV Si tratan de pararme No me puedan vencer Si llaman la policía Le vamos a responder Le damos ran, 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 ran Tan, ran, tan, pan A todos, a todos Los que más son del clan Ran, 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 tan, ran, tan, pan A todos, a todos Los que más son del clan Pa' los raperos Pa' los guerreros Yo quiero ver A los negros banderos Para los anti Pa' los raperos Yo se le aplico Y digo lo que quiero Le damos ran, 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 ran Tan, ran, tan, pan A todos, a todos Los que más son del clan Ran, 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 tan, ran, tan, pan A todos, a todos Los que más son del clan Simbal Y mi engolón Otra vez Vámonos, papil, 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 papil La vacancia que tiene aguantil La gorra me para y me gire Quieren agarrarme y no puede Están resentidos porque es su hija Ella a mi me chupa la prisa Y a los criticones les hundo la lengua Yo me planto con el que brinda La gorra me persigue y no puede atraparme De esta manera yo voy a aplicarle Yo no quiero que me paren Yo no voy a cambiar, con los fierros le voy a tirar, yo ya no cambio más Otra vez, vamos, vamos Mirala, mirala, mirala Vanessa, mirala, mirala como se mueve ella Mirala, mirala, bailar de tarada, y yo me muero por tomar su espanada Ay, ay, risa Vanessa, ay, ay, que le duele la cabeza, ay, ay, no me importa nada, porque en mi cabeza yo tengo su panada Ay, 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 risa Vanessa, ay, ay, que le duele la cabeza, ay, ay, no me importa nada, porque en mi cabeza yo tengo su panada Y vos fijaste si mi frase rima, mirala como baila arriba de la tarima Y le da para abajo, más abajo, más abajo, meneando el tajo despacito Ella baila su meñaito Y le da para abajo, más abajo, más abajo, meneando el tajo despacito Ella baila su meñaito Mira, qué loco que quedé, del churro que me fumé Mira, qué loco que quedé, del churro que me fumé Otra vez Mira, qué loco que quedé, del churro que me fumé Mira, qué loco que quedé, del churro que me fumé Desde que no estás conmigo, todo el día tomo vino y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta, porque yo no soy careta, que te vaya a lavar Desde que no estás conmigo, todo el día tomo vino y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta, porque yo no soy careta, que te vaya a lavar Mira, qué loco que quedé, del churro que me fumé Mira, qué loco que quedé, yo no sé qué puedo hacer Me la paso refumado, todo el día intoxicado por tu amor Mira cómo me ha dejado, si no me mata la droga me mata tu amor Tu amor Otra vez Para mi amigo la llena barrios Y todos los bocitracios de la zona norte Que perdieron la bolsa, eh La encontré Acá la tengo La tengo yo Yo no soy boxeador, pero igual le pego a la bolsa, eh Quiero vivir la vida de un boxeador, oh, 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 oh Que mi banda tenga guantes, si quitan los guantes Quiero vivir de de un boxeador, oh, 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 yeah Quiero vivir de geira hiera, pegándole a la bolsa todo y día Y ser como soy, oh, 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 y salpa del color Tengo un sueño de admirador Quiero pegarle duro a la bolsa Como le pegamos Y pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Y pegarle a la bolsa todo el día Y pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Por el mundo entero Geniendo punteros ¡Hombros! ¡Está más gratis! Ahora que tengo un Mercedes-Benz Y ando ganando bastante bien Me vienes a encarar Aunque te quieres casar Ahora que tengo un Mercedes-Benz Me sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar Porque te quieres casar No te hagas ilusiones, nena Porque me esperé Que tu padre, el comisario Me quiere agarrar Que te vaya olvidando Porque no me vas a dejar Yo ando ganando Bastante bien Yo ando ganando bastante bien Y vos molestando Con tu padre y comisario ¡Ajá! Déjate de joder Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Y vos molestando Con tu padre y comisario ¡Ajá! Ese que me anda buscando Y no me puede agarrar Que te vaya olvidando Porque no me va a agarrar Otra vez ¡Ajá! 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 Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mí me llaman el ganador Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mí me llaman el ganador Soy el ganador Soy el ganador Yo soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mí me llaman el ganador Otra vez Otra vez Hoy me encuentro triste Con una herida Cuando me engañaste No me querías Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Que solo me dejaste Que solo me dejaste No me olvido Pero yo sé que volverás Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás A estar conmigo Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás A estar conmigo A estar conmigo Otra vez Todo pinta de mal Porque no estás a mi lado Hoy me ves que estoy drogado Y es por culpa de tu amor Que si no me quieres más No me enojo Remamado como piojo Para mirar que yo te he conocido Me voy a tomar otro vino Y vos estás salpada en la trevida Con tu viejo de policía Tu tía de toxicomanía Y vos me denuncias Me demandas y te vas Yo ya no te quiero más Yo ya no te quiero más Más, 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 yo ya no te quiero más Más, más, yo ya no te quiero más Más, 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 más Otra vez, para los pibes ¡Damas gratis! ¡Ay, hombre! ¡Qué rápida que sos! ¡Qué chica tan bonita! ¡Qué chica tan bonita! ¡Lástima que sos muy loquita! ¡Qué chica tan preciosa! ¡Qué gata tan hermosa! Todos te quieren comer la boca Pero a todos te entregás Y a nadie te negás Yo no puedo entender Porque a todos te quieres comer Vos a mí me decís Que no sos así ¿Por qué? Sos pura Pero conmigo no haces ninguna Vos a mí me decís Que no sos así ¿Por qué? Sos pura Pero conmigo no haces ninguna Con las manitos para arriba Menea para mí Con las manitos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Menea para mí Así, así Menea para mí Conmigo Con sabor Con sabor Con sabor Me gusta Porque eres tan bruta También le cabe Que sos bien bruta Mueve la carita Mueve la carita Pa' delante Para atrás Mueve todo sin corita Te quiero vermeñar Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Cómo me pega Mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de leche Ni de guía Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Porque las pibas Están borrachas Agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Ay, corazón Como sufro No porque te fuiste Sino porque estás conmigo Mi amor Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella Si no está conmigo Sabe que la adoro Ella es mi mundo Y mi amor sincero Es tan profundo Y tan profundo Yo sé que a mi lado Yo la necesito Ella vive pensando Que yo no la quiero Y que por otra Que de amor Me muero Siente Siente que mi boca No dice verdad Ella es mi culpable De puta y pesares Ella nunca la ha visto Pero se imagina Que tengo a más de ser Val que decir Piensa que soy aquel Fimilar que asesinan Hey, dice que es el fino amargo En su vida Si ella supiera Si ella supiera Que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia Dije en la luz De mi vivir Dije sin ella En la noche más oscura Y mi cama en piedra dura No soy nada Sin su amor Desapare Esa pared Que no me deja verte Si me caer Debemos continuar Esa pared Que no me deja verte Te indicaré Por obras del amor Las horas que pensamos Estoy en ti Tras en mi tierra Como eso se me quito No comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Te haría tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Un día Y otra vez Para los pies Está más gratis Me dejas Poder seguir Y te olvidás Cuando andabas Conmigo Pero el loco Hasta tomabas vino Con la sociedad Con la sociedad Y barrigatada Que ya no las empatillada ¿Qué va a ser de mí Sin ti? ¿Qué va a ser de ti Sin mí? ¿Y qué va a ser de mí? Un corazón Hoy me siento triste Hoy me han engañado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pincé No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí se burlaba Aquel amor Aquel amor La que yo amaba La muy ingrata Pasó a sus palabras De ser fiel No, no se juega así Con el amor Con el amor de nadie No, no se juega así Con el amor Con el amor de nadie No, no se juega así Re loco estoy aquí Porque no tengo más Tus besos Ahora yo me siento preso Y no puedo calmar Este gran dolor Sé que tú no me quieres más Por eso ahora Yo salgo a robar Un corazón que me va a olvidar Todas las penas Y tu maldad Qué difícil es Vivir sin ti Qué difícil es Vivir sin ti Sin ti Qué difícil es Vivir sin ti Sin ti Sin ti Qué difícil es Vivir sin ti Sin ti Sin ti Reconozco que me pica la nariz Ya no sé con quién tomar Y la anestesia me pega mal Qué difícil es Qué difícil es Espero que lo sentí de Paulista Flor me dijera era tu nombre Flor escribí en la pared Flor te amo y te amaré Flor de ti me enamoré Flor te vi en la plaza noche Flor estabas con André Flor le estabas tirándole Flor te resultaste ser Flor de ti Resultaste Flor de ti resultaste ser Flor de ti resultaste ser Flor de ti Flor de ti resultaste ser Flor de ti Más de uno se quiere matar Miguel Fabián Flor de ti Más de uno se quiere matar Miguel Fabián Flor de ti resultaste ser Flor de ti Flor de ti resultaste ser Flor de ti Más de uno se quiere matar Miguel Fabián Ahora me dejas porque conseguiste Lo que un día me pediste, y ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estás Ahora me llevas, lo que conseguiste Lo que un día me pediste, y ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estás ¡Vamos, negra! No te puedo olvidar, mi amor Mi amor Sé que sufrirás como sufrir yo Como sufrir yo No te puedo olvidar, mi amor Mi amor Sé que sufrirás como sufrir yo Como sufrir yo Y otra vez Si se suban al suicidio Descanos Ahora son más lo que se quieren matar El doctor se rescató, y mi vieja no está loca Yo no puedo seguir, todo el día tomando coca ¿Qué vamos a tomar? Tengo una piedra en el riñón Dice que voy a morir El doctor se dilató, que me entró por la nariz Por la nariz Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Caz, 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 caz Cuando era chico me decían una cosa Que, que, que Que si me portaba mal Me llevaba El viejo de la bolsa Ahora soy más grande y mi vieja es la miedosa No, no, no Porque siempre ando de gira por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga Que venga El viejo de la bolsa Que venga Que venga Y que me se encuentre ahora Que venga Que venga El viejo de la bolsa Que venga Que venga Se la vamos a tomar toda Ay, 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 ay Que risa que me da Te van a matar Y la plata no está Bendices a la Argentina Sos capaz de vender a tu mamá Ay, 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 ay Que risa que me da Tu casa van a quemar Mata, tata, norma, plan Bendices a la Argentina Y sos capaz de vender a tu mamá Yo ya lo dije Yo ya lo dije Un pello es un dólar Pablito Lescano Patacol Patacol Que rachó lejos La brisa que te parió Devolver la plata Que te lleva Te sale Al exterior Al exterior Políticos De porquería Se robaron Lo poco Que quedaba En la Argentina Yo sabía Que nos cabía Políticos De porquería Se robaron Lo poco Que quedaba En la Argentina Yo sabía Que nos cabía Yo sabía Que nos cabía Yo sabía Que a nosotros Nos cabía Que vendía la policía Y encima Nos reprimía Y van a reclamar A pelear por el país Tener mucho cuidado Te van a reprimir Te lo dije hace mucho Y te lo vuelvo a decir Al gobierno hay que sacar Para poder sobrevivir Si vas a reclamar Y te quieren matar Estate preparado Para luchar Ay Fernando Que ratas que son Y como es La brisa que te parió Devolver Devolver La plata Que te llevas Es al exterior Al exterior Hay toquitos Que ratas que son Como es Devolver La plata Que te llevas Es al exterior Al exterior Patacón Y como es Devolver La plata Que te llevas Al exterior Al exterior Políticos Políticos De porquería Se robaron Lo poco que quedaba En la Argentina Yo sabía Que nos cabía Políticos De porquería Se robaron Lo poco que quedaba En la Argentina Yo sabía Que nos cabía Yo sabía Que nos cabía Yo sabía Que a nosotros Nos cabía Que vendría la policía Y encima Nos reprimía Si vas a reclamar A pelear por el país Tener mucho cuidado Te van a reprendir Te lo dije hace mucho Y te lo vuelvo a decir Al gobierno hay que sacar Para poder sobrevivir Si vas a reclamar Y te quieren matar Estate preparado Para luchar Cambiando el ángulo De la información Vemos las conmovedoras Imágenes De los niños Que lloran de hambre En la provincia de Tucumán Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento Y voy a buscar Mi amor Te quiero Ingrata Mala gata Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento Ir a buscar No, no, debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flore de hermosa Que algún día te marchitarás Si Estás llorando mi corazón Por tu canso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Se me queda en esta noche Fumantame Mi alto falso Te quiero Otra vez ¿Para los pibes?